Vamos a mostrarles de inmediato, volviendo al tema local, de lo que ocurrió en Copé, en la sede en Cujicito, del Partido Social Cristiano, pues que fue lanzado una bomba lacrimógena también, aparentemente, y supuestamente adjudicada el grupo colectivo La Piedrita, el 23 de enero. Ellos, como también ocurrió a principios de este año 2009, en la sede de nuestro canal en Globovisión, lanzaron el objeto y lanzaron también una serie de panfletos donde se adjudican la acción a este grupo colectivo y, según nos leía Luis Carlos Solórzano, representante del Partido Copé, en vía telefónica, a quien entrevistamos, pues era por una agresión que había recibido un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Táchira. Eso es lo que tenemos entendido que ocurrió. Nos decía también Solórzano que en la sede de Copé ya habían llegado algunas de las personas, la sede del partido, a trabajar, que se vieron afectadas por el lanzamiento de esta bomba. Allí tienen ustedes en pantalla parte de estos panfletos que fueron lanzados en horas de la mañana también del día de hoy, jueves, precisamente por este grupo irregular. No se tiene mayor información. Lo que sí nos habían comentado es que están las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, en el lugar, tomando alguna impresión, pues levantando lo que fue el hecho. Allí lo ven ustedes también en las pantallas de Globovisión. Los detalles de esta...